¿Por qué la voz de los ciudadanos debe de ser escuchada en la política de Aguascalientes? Nos damos cuenta de que los partidos políticos son cada vez más descarados a la hora de defraudarnos a los ciudadanos. Reciben presupuestos millonarios y los resultados que nos dan son pésiles. Tan solo en Aguascalientes reciben más de 42 millones de pesos al año, que ellos dicen son utilizados para sus gastos como partido político, es decir, para la renta de sus oficinas, para sus eventos y para la publicidad, por supuesto, que cada vez vemos más en las calles. Pero ese dinero debería ser utilizado para cosas que nosotros los ciudadanos aprovechemos, por ejemplo, hospitales, escuelas y seguridad pública. Nos damos cuenta de que estamos viviendo el peor momento político de México cuando para producir dependemos de aquellos que no producen absolutamente nada. Nos damos cuenta porque hay quienes se enriquecen por hacer favores, por traficar con los favores. Y lo peor de todo, nos damos cuenta de eso cuando vemos que las leyes no están hechas para protegernos a nosotros los ciudadanos, sino que están hechas para protegerlos a ellos y continuar haciendo las mismas cosas. Debemos recuperar el verdadero sentido de la política. La política ciudadana es la que es escuchada y hecha por verdaderos ciudadanos, como las iniciativas de ley ciudadana. Por ejemplo, la ley más por menos hecha por Política Millenial, que busca eliminar el financiamiento a los partidos políticos en años no electorales y reducirlo en años electorales. Ya llevamos 11.000 de 20.000 firmas que necesitamos para que esta iniciativa llegue al Congreso. Pero necesitamos tu ayuda. Te invito a que firmes la iniciativa de ley en politicamillenial.com para que esta iniciativa llegue al Congreso y juntos podamos recuperar la política.